Música Al plasma se le puede sacar mucho provecho, ya que abunda en la naturaleza. Sus aplicaciones son muy diversas, como diversos son los elementos. Y en Costa Rica, la investigación de los plasmas no cesa. Música La empresa Ad Astra Rocket Company es una empresa que se enfoca en el plasma, en el tema del plasma, con una aplicación muy específica que es la propulsión espacial. Nosotros empezamos nuestras vidas hace muchos años en la misma área de la fusión termonuclear controlada, allá en los años ya muy viejos, 70, por allá en los años 70, cuando yo estaba en la escuela de graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Habían muchos intereses en el área de la fusión termonuclear. Y yo me incorporé a esos proyectos. Luego, cuando entré a la NASA, empecé a enfocar más el esfuerzo, no en la fusión, sino en la propulsión, que es algo un poquito más cercano, tal vez, que no requiere la fusión de los núcleos de hidrógeno que se necesita para producir la energía, sino que se usa energía eléctrica convencional para alimentar un plasma que nos pueda propulsar, nos pueda impulsar en el espacio. Todo el proyecto se ha dividido en seis niveles. Hoy están a punto de llegar a la meta. La empresa empezó a invertir grandes cantidades de dinero en el desarrollo de la tecnología, subiendo un escalón, una rampa, que llamamos la rampa de madurez tecnológica. Y esa rampa está ahora muy, muy cerca del vuelo espacial. Estamos en el nivel 5. Necesitamos llegar al nivel 6. Cuando empezamos, estábamos en el nivel 2. Entonces, elevamos esos escalones hasta llegar al nivel 5 y ahora nos preparamos con un experimento que la NASA pide para demostrar el motor funcionando por 100 horas continuas a máxima potencia, que es algo importantísimo porque obviamente el motor tiene que demostrar eso en el espacio. Ese será el último paso que vamos a dar en tierra. Luego de eso, vamos a volar. Ese es el plan de la empresa en estos momentos. Otra institución educativa que realiza esfuerzos en el estudio del plasma es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuando me encontraba realizando estudios doctorales en el Laboratorio Nacional de Función en España, al ir terminando, empecé un proceso de elaboración de un convenio de colaboración entre este laboratorio y el Tecnológico de Costa Rica. Cuando llegué a Costa Rica, ese convenio ya se había formalizado y a la vez yo ya había presentado un primer proyecto de investigación que colaboraba con ellos en el tema de investigación de plasmas como futura fuente de energía. Aquí en el Tecnológico y propiamente en el Laboratorio de Plasmas, estamos desarrollando o estamos trabajando en diferentes aplicaciones del plasma. El plasma tiene más de 42 aplicaciones. Una de ellas, que fue la que se vio el 29 de junio, es el plasma como futura fuente de energía, en la cual estamos desarrollando o se desarrolló un Estelerator, el cual es un dispositivo que genera plasmas de alta temperatura. A su vez, también tenemos otro dispositivo que se llama el Tokamak Medusa CR, el cual se encarga de hacer lo mismo que el Estelerator utilizando otros principios. Y su principal meta es generar plasmas para, como futura fuente de energía, para producción de energía eléctrica. Para que se den una idea, en esta aplicación, un gramo de combustible, o lo que podríamos llamar el combustible, que es el hidrógeno, puede abastecer aproximadamente 80 viviendas costarricenses en un mes. Y nos volvemos pioneros porque es el primer Estelerator, es decir, esta máquina es la primera que se hace en Latinoamérica y somos el sexto país en hacer una de estas máquinas. Entonces, por eso es la relevancia y esa es la enorme diferencia. Ahora, estos plasmas no se encienden por mucho tiempo, pues en el punto de la investigación en la que estamos no es necesario. Pero hacerlo por 4.5 segundos ya es muy relevante porque dentro de otras máquinas o si lo comparamos con otras máquinas donde ellas trabajan en el orden de fracciones de segundo, nosotros duramos muchísimo. Otra aplicación es la parte industrial. En el proyecto de tratamiento de residuos sólidos de basura municipal, donde lo que hacemos es meter la basura en un reactor de plasma, hay una antorcha de plasma que desintegra esos residuos, no se queman, sino que se vuelven gas, o sea, se saca un gas y hay unos residuos sólidos y tanto el gas como los residuos sólidos se pueden aprovechar en otras aplicaciones. Con esta labor científica, Costa Rica está en la vanguardia en la investigación de los plasmas. Estamos muy bien a nivel de América, el país está muy avanzado a nivel de América, realmente a nivel del mundo, no a nivel de América, sino a nivel de todo el mundo. Los estudiantes e investigadores costarricenses ahora pueden participar en las presentaciones a nivel mundial de las conferencias de plasma con artículos y ponencias de calidad muy alta. No tenemos que estar en el cabús, sino que estamos ya casi en la locomotora. Y me parece que eso es buenísimo para el país, no tenemos que sentirnos apocados de ninguna manera. Gracias. 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 Gracias.